Dejo el time, dejo el time De todo Cuando hay que esperar Para que suceda Es la misma historia de siempre Un final que nunca llega De este oeste De sur al norte Matar para ellos es su deporte Y en su locura no se dan cuenta Que ya no hay nadie que soporta La dictadura no está con traición En nombre de una idea En nombre de una religión Cuando por demás sabemos bien que La única razón es el billete Las ganas de tener, las ganas de mandar Esa puta prisión que no se puede parar Al hermano u otro estar alimentando Y no creo que puedan faltar Es la misma voz El tiempo que transcurre a tu lado El tiempo que transcurre a tu lado Me sube, me eleva, pone mi conciencia, me verá con eso Se acabó, se acabó, me siento yo, yo Los años van a acabar, esta combinación Debo despegar al tiempo, el tiempo condiciona mi Estar afuera, estar adémano, es la máquina que manda los sentimientos Que te empiezan todo el tiempo a pensar, el orgullo va cuidando todo el peor Apriéndome mano, cada vez más, como para no dejar escapar la ilusión Se está haciendo la noche, tienes amor, ya no cabe más olor Es el momento de avanzar, caminar en dirección, en una nueva dirección We got the people walking, I'm the right of the side 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 Me sube, me eleva, pone mi conciencia, me verá con el sol, con la creación, mi propia revolución Con cada partícula la respiración Me sube, me sube, me sube, me sube, me sube, me sube, pone mi conciencia, me verá con el sol, con la creación Y propia revolución, mi propia revolución Con cada partícula la respiración Por el mejor algo le wa la la cinemat hexagonal De la parte sol Watch it like Cancamos más Si quiero luces, no quiero martesinas Luce verdaderamente a que te ilumina Y aquí en la hoja lo que no tiene el límite Eternos buscadores de las cosas que no existen Para otro que no pienso seguir Yo quiero ver más allá de mi propia nariz Creer en cosas que no puedo explicarte Cosas que me llaman de adentro como señales Está en el aire en todo lo que le digo Que es el universo que se transporta con el lujo y con el viento Así que cada vez que sientas y no pisas tu cara Cierra los ojos y verás Todavía no habito nada Todavía no habito nada Todo el tiempo que ocurre a tu lado Me sube, me lleva por mi conciencia Por la revolución, por la creación Mi propia revolución Con todas partículas, la respiración Por el tiempo que ocurre a tu lado Me sube, me lleva por mi conciencia Por la revolución, con la creación Mi propia revolución Con cada partícula, la respiración Por el tiempo que ocurre a tu lado Por la revolución, con la creación Por la revolución, con la creación Y 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 por la revolución, con la creación ¡Gracias!